Eran dos, una hembra y un varón Se querían, se amaban con fervor Pero ella era hija de un patrón Y su alcurnia se manchaba con ese amor Cuando supo del irilio el patrón Su soberbia y su orgullo estalló Fue a buscarlo y dormido lo encontró Y de ese sueño nunca, nunca despertó Y ahora llora, llora una princesa Pues no tiene ya nadie que la quiera Y por Dios que no encuentro comprensión Porque hay gente que no cree en el amor Y llora la princesa, llora Pero llora de dolor Pues ella tan solo vive por el fruto de su amor Y ahora llora, llora una princesa Pues no tiene ya nadie que la quiera Y por Dios que no encuentro comprensión Porque hay gente que no cree en el amor Porque hay gente que no cree en el amor Y ahora llora un gran fruto Y ahora llora un gran fruto de su amor